Nos habíamos ausentado un ratito nada más para recibir al doctor Ramón Figueroa Castellano, senador, no, diputado, diputado y ahora candidato, precandidato a senador por la capital y está acompañándonos aquí, así que, bueno, le agradecemos la deferencia que ha tenido el doctor de acercarse hasta los estudios de Rayo Ancasti para charlar un poquito de lo que tiene que ver con lo que ha dejado este cierre de listas, digamos, que ha sido, para algunos, no apto para cardíacos, ¿no? Muchas sorpresas. Muchas sorpresas, y en algunos lados y en otros no tanto, pero bueno, lo vamos saludando al doctor. Doctor, ¿cómo andas? ¿Cómo le va? Buen día. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, siempre es un gusto estar acá, que semanalmente siempre estamos en contacto. Así es. Por la tarea legislativa, fundamentalmente, pero bueno, es un gusto estar acá. Bueno, va a haber sesión, hablando de la legislatura, el día miércoles, yo sé que usted me va a decir falta unos días para el miércoles, pero bueno, va a haber, porque no venía, no viene sesionando la legislatura en forma normal, digamos, ¿no? Sí, yo creo que parte de estas cuestiones han tenido que ver con este andanado de la vorágine política, viste, que muchas veces nos deja en esta exposición, pero yo espero que sí, espero que sí. Ya seguramente en un rato me juntaré con algún presidente del bloque, ya hablaremos cómo estamos, en fin. Bueno, ya pasó, digamos, ahora ya no hay justificativo, digamos, lo pongan, lo digamos así. Si bien es cierto, van a decir, bueno, ahora están en campaña, tampoco no hay muchos que van por la renovación, así que el mandato, ¿no? Sí, bueno, hay algunos que van por la renovación, pero hay otros que van en otros lugares, ¿no? Sí, bueno. La compañera Natalia, la compañera Verónica, yo mismo, y hay tres o cuatro que van por la, varios más, la compañera Varela también, que van por la reelección, así que son como cinco. Bueno. Doctor, le quería consultar respecto a lo que ha dejado este fin de semana, que tiene que ver con el cierre, ¿no? ¿Cómo se ha vivido? Bueno, bien, bien, con mucha tarea, y con mucha tarea, inclusive previo al cierre la semana anterior, también fue de mucho diálogo, de hablar mucho, de sentarnos, de ver, de discutir, pero bueno, sí, la verdad que fue un cierre con mucho trabajo. Bueno, y por algunos momentos, digamos, traumático, ¿no? Por el caso del oficialismo, con mucha incertidumbre hasta el último momento, que sabía, no se sabía si el actual intendente de la capital, el doctor Gustavo Sadi, que bueno, finalmente va por la reelección, parecía que no había unidad en el oficialismo, ¿no? Sí, de cualquier modo, son estas últimas horas previas al cierre, son siempre horas de trabajo, de escucharnos, negociación, los cierres tienen siempre implícito un plus en esos términos, así que, por supuesto que sí, que fue una situación en particular, que rápidamente, bueno, con el transcurso de la hora se superó, pero evidentemente son momentos, mira, yo estoy desde el 2011 prácticamente en todos los cierres, uno que otro capaz que no he estado, pero siempre han sido un poco más tranquilos, un poco más tensos, un poco menos tensos, a veces te complicaba el este, a veces el oeste, a veces la descentral, entonces terminaba siempre en una situación de diálogo, de discusión, y bueno, gracias a Dios se pudo cerrar de la mejor manera, gracias a Dios nuestro gobernador, nuestro intendente, tienen un segundo periodo para completar el trabajo que han venido realizando, a mi forma de ver, de manera extraordinaria, yo veo que como todos los catamarqueños, como todos los capitalinos, cuando recorremos la ciudad, vemos cómo ha cambiado Catamarca capital, vemos la limpieza, las luces, el asfalto, el cordón cuneta, las plazas, digo, a toda hora, a las 6 de la mañana cuando salí, a las 10 de la noche, hay chicos que están, los chicos de higiene urbana están limpiando, valliendo, uno ve una actividad muy vinculada de la municipalidad con el vecino, ve acciones directas, concretas, específicas, con la vida diaria de la gente, y fíjate vos, ayer, con el día que tuvimos, fui a dar una vuelta por el Jumiel, una cosa maravillosa, una cosa maravillosa, la obra que inauguramos con Gustavo hace unos días, unos días nomás en el Jumiel, es hermosa, luce bella, ahora, cuando está llena de gente como estaba ayer, luce mucho más bella, igual, este es otro Catamarca, yo no sé si ustedes se acuerdan de hace 12, 15 años como era Catamarca, y la gente está ahí, y da cuenta de esto, la ocupación natalera del fin de semana anterior, que fue XXL, en lugares que no son, que no eran tradicionalmente turísticos, como en Catamarca comenzó a cambiar, pero comenzó a cambiar su matriz productiva, comenzó a cambiar su matriz laboral, digo, pero para eso, ¿qué había que hacer? Había que hacer puentes, había que hacer ruta, había que hacer obra de infraestructura, tenías que llevar internet a toda la provincia, tenías que poner las ciudades, como San Fernando del Valle, ellas, como las que tenemos hoy, tenés que generar inversión del sector privado, tenés que tener empleo privado, tenés que tener definiciones, por supuesto, sobre cómo hacer la actividad minera, antes se recibía la regalía, y se terminaba ahí, cuando, yo no sé si ustedes se acuerdan cómo comenzó Lucía, había toda una cuestión de los pueblos donde se explotaba la minería, en contra de la actividad minera, y fuimos a cada ciudad, a cada pueblo, a cada departamento minero, y se mostraron y se informaron los informes de impactos ambientales, y se hicieron las asambleas con cada uno de los pueblos y las localidades donde hay explotación minera, y hoy se pacta con cada pueblo cuáles van a ser las obras que la minería va a financiar en cada lugar, entonces digo, y si buscamos los proveedores locales, y buscamos el empleo local, hoy estamos garantizando arriba del 80% del empleo de la mano de obra minera, que sea local, y el 100% de los proveedores locales, cosas que antes no pasaban, antes la mayoría de los proveedores de otras provincias, por ejemplo, de Tucumán, entonces digo, ¿qué está pasando? Estamos cambiando la matriz de Catamarca, estamos cambiando la matriz productiva, la matriz de empleo, que ha habido problemas, por supuesto que ha habido problemas, porque además, fíjate la mala suerte, que nos atraviesa prácticamente dos años de pandemia. Doctor, le quería consultar respecto de, si bien es cierto en el oficialismo hubo alguna incertidumbre, pero no solo fue en el oficialismo, me refiero al tema del cierre de lista, sino también en la oposición, la Alianza Juntos por el Cambio tuvo un polémico cierre de lista, que terminó, por ejemplo, con la fractura de la tradicional línea celeste que siempre la ha conducido Oscar Castillo, digamos, el senador mandato cumplido Oscar Castillo. Pero bueno, sin embargo, esto hay que decirlo, se han acomodado de alguna manera los referentes de la línea celeste en las diferentes, las dos líneas, digamos, que una que se referencia a Rodríguez Larreta y la otra en Patricia Bullrich, que van como candidatos a presidente, de mansi y fama, digamos, están, digamos, en lugares, están contenidos, digamos. En el caso del oficialismo, ¿están todas las líneas contenidas o ha quedado alguien afuera? Bueno, un armado siempre significa molestia, enojo, alegría, frustraciones, júbilo, en general, todas las emociones por las cuales puede pasar un ser humano, desde aquel que pudo entrar en la lista hasta aquel que no pudo entrar en la lista, digamos. Entonces, en espacios que son finitos, no infinitos, porque los lugares son finitos, evidentemente algún herido o varios heridos han quedado, pero yo tengo mucha confianza en la política que pueda resolver estos temas. Habida cuenta que además, justamente, tenemos las herramientas, tanto en el gobierno provincial como en el gobierno nacional, como en el gobierno municipal, para ofrecer mecanismos de contención para aquellos compañeros que puedan haber quedado afuera, eventualmente en este cierre. Está bien. Y en el caso, bueno, de la capital, ¿no? Parece que va a haber una cantidad interesante de colectoras en los circuitos de la capital, bueno, y ya el oficialismo está recibiendo, digamos, las carpetas. Hubo una demora a partir de lo que estábamos hablando, digamos, de esta indefinición hasta último momento, que ha retrasado de alguna manera el cierre de la lista grande, digamos, ¿no?, de gobernador, intendente y demás. Entonces, bueno, después se pudo ir avanzando y ha demorado, digamos, la presentación de carpetas y la revisación de si están todos, digamos, con los papeles en orden para presentar a los candidatos a concejales, ¿no? Así es. Mirá, ayer estuvimos toda la tarde con Gustavo y los equipos de trabajo laburando justamente con este tema de las candidaturas a concejales y cuántos había. La verdad que la información que nosotros teníamos hasta ese momento no pasaban de 6, 7 listas por cada circuito, digamos, lo cual si uno puede comparar con... Yo no he tenido 17 listas en los circuitos grandes, 15 listas en algunas pasos. Entonces me parece que se ha ido decantando. Bueno, es un proceso normal. Cuando se largó las pasos generó muchísimas expectativas, toda la gente iba, se inscribía. En fin, bueno, se abrieron los espacios. Hoy como que va quedando, me da la impresión cómo va a ser de ahora en adelante. Pero de cualquier forma sí, sí creo... Yo soy un defensor de las pasos. Yo creo que es una muy buena herramienta. Creo que democratiza a los partidos políticos, abre las puertas para que la gente participe. A los partidos políticos y a los ganadores les da la garantía de que esa gente se queda dentro de la estructura partidaria. Digo, después es una cuestión política. El ganador tendrá que convocar a los que no han ganado y sentarse y decir, mirá, yo me comprometo a esto, vos te comprometo a esto. Ya después es una decisión política de todo y cada uno de los actores que estamos involucrados en la política. Pero al margen de eso, a mí me parece que es una herramienta que abre puertas, que obliga a generar consenso, que obliga a que nos escuchemos y que obliga a que entender que hay cuestiones que son del colectivo, que no son de una persona, que son de todos. Hay un partido, hay un frente, que hay tanta gente detrás. Entonces, tampoco uno desde ningún acto de irresponsabilidad puede hacer o decir cualquier cosa. Tiene que pensar con los pies bien en claro, con los pies bien puestos y con la mente bien clara qué toma de decisiones tenemos que tomar. Porque vuelvo a repetir, no es una cuestión mía individual ni tuya individual. Es una cuestión de todo lo que representamos en un espacio político. En el caso de la capital, el armado, digamos, está a cargo del intendente de la capital, bueno, en el caso suyo, el candidato a senador y no sé qué otro actor político o más está... Sí, nosotros, miren, yo estoy... Yo hace dos cierres de camp... Dos cierres de camp... Dos cierres de... Dos campañas anteriores, en las provinciales fui el jefe de campaña. En la reelección de Lucía y en la de Raúl. Más estoy ahora, soy hablar de la persona... El partido opuesto, cuando se cerraron las listas, el frente como el jefe de campaña. La verdad que yo me voy a instalar en capital, como siempre lo hago en el PJ, y de ahí trabajaremos en línea con Gustavo, cruzaremos los equipos, diagramamos la campaña, generaremos a qué gente quiera buscar, con el objeto de optimizar los recursos. Digo, si tenemos ahí línea, y la actividad del día lunes, la semana que viene, no trabajemos todos en el mismo barrio, digamos. Vamos, entonces, esa tarea de organizar... Eso también se va a coordinar... ...de organizar la logística, esa también estaría nuestra, desde la campaña, desde la jefatura, desde el partido, desde la articulación con Gustavo, en fin. Bueno, eso también se va a articular, obviamente, con el candidato de intendente, pero bueno, hay otros sectores y líneas del peronismo capitalino, bueno, que tienen un peso importante. Ah, pero por supuesto. Por ejemplo, la que conduce el doctor Sainz. No, pero la de Fidel es una línea que aparte ya está consolidada, que hace un montón de elecciones, viene poniendo concejales, parece que hay otra que es más emergente, que es la vinculada a Juan Pablo Duzo. Digo, hay distintos sectores, hay otro más independiente, hay otro vinculado al municipio. Parece que hay varios sectores que están ahí y que hay que seguir trabajando con ellos, que hay que escuchar, que hay que acordar, y que hay que generar estrategias en conjunto pensando en el total de los capitalinos. Estas son, digamos, las líneas que van a participar, digamos, que van a poder candidatos. En términos genéricos, sí. Bueno, son esas, digamos. Por ahí hay algunos, por eso digo, están los compañeros, esos que tienen su trabajo en un circuito o en dos circuitos, se han asociado entre dos y tres. Había un espacio también de Gustavo Aguirre que presentó candidatos. Digo, parece que hay varias cositas para verlas. O sea que esto de que por lo menos cuatro postulantes por circuito o cuatro colectores por circuito va a superar eso. En los circuitos grandes, seis, creo que hay, seis, siete. En algunos circuitos grandes, sí. El tres y el siete, digamos. El tres y el siete. Que son los más grandes. Sí, sí. El tres y el siete, el cinco, que tienen mucha actividad política. Son circuitos muy politizados, ¿viste? Pero sí, por lo menos cinco, seis, hay. Y reelecciones, me imagino que habrán casi todas, digamos, ¿no? Y yo las que vi, la del concejal del siete. Alejandro Díaz Martín. El Alejandro. La del concejal del cuatro. Piedrita Fría. Fría. Rajido en el cinco. Miguel Rajido en el cinco. Y Francisco Sosa en el ocho y nueve. Ahí estaba en la lista. No sé si puede decir el diario que hoy que no se había presentado. Capaz que, ¿viste? Es un libro de carpetas, la verdad, que entran una enorme cantidad de carpetas. Por ahí, capaz que se traspapela, se cruza, en fin. El listado que yo vi estaba Francisco también. Así que, bueno, había varios que se renuevan, lo cual está bien, digamos. Hay otros que se van, como Nicolás, que estaba en el uno y dos. Ahora está en la lista de diputados. Y bueno, se va mezclando. Y me parece que... En el uno y dos, bueno, ahí hay también una, digamos, una incógnita. ¿Qué va a pasar, no? Porque ahí, bueno, se va justamente el presidente del Consejo Deliberante. Está en la lista de... Estamos hablando de Nicolás Zabaleta. Está en la lista de diputados. Bueno, ahí, ¿qué va a pasar? Digamos, hay varios candidatos presentados ahí. Y hay como tres o cuatro, creo. Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí. Hay distintos sectores. Bueno, y se dirimirá de esta forma, democráticamente, abriendo las urnas, viendo quién tiene más votos, que ha sido todo un aprendizaje para nosotros. Bueno, usted ya fue candidato y fue senador por la capital. Bueno, en esta etapa, bueno, va a tener competidores, ¿no? Creo que una de las listas lleva a Paola Bazán, que va con una colectora. Después, a Jorge Brizola Moral. Jorge Brizola Moral también, que va con una colectora. Bueno, ¿cuál es el análisis que se hace en la capital respecto de los candidatos, digamos, no de la oposición? Mire, nosotros, yo creo que creo que nosotros tenemos mucho que mostrar en la capital. Tanto del gobierno provincial, muchísimo del gobierno municipal, también la mano del gobierno nacional. Digo, me parece que tenemos muchas cosas para mostrar. Nosotros tenemos que poner en valor la gestión. Me parece que esa es la primera discusión que tenemos. Este municipio de Gustavo que está, que es cercano al vecino, amigo al vecino, que se acerca, que resuelve, que pacta. Digo, esta cosa del presupuesto participativo pacta con los vecinos las obras de los barrios. Digo, esta cosa que no viene en las mega obras, sino están las obras validadas por la gente. Así que hay cosas, hay muchas cosas que uno tiene que ir viendo, que tiene que ir contando a la gente. Queremos terminar un proceso. Y yo, desde el Senado, ¿qué voy a hacer? Voy a acompañar, primero, a mi intendente, segundo, a mi gobierno provincial, por supuesto, y tercero, al gobierno nacional. Esto es lo que tenemos que hacer, es generar todos los espacios, desde la política y desde la tarea parlamentaria específica, para acompañar el proceso histórico que está viviendo Catamarca, hace, yo te diría, el 10 de diciembre, va a ser 12 años. Bueno, va a estar, digamos, como, va a estar como senador, bueno, junto a muchos otros que, bueno, si la gente los elige, vienen de ser intendentes en el interior provincial, ¿no? Y hay una situación en el Senado que hubo toda una polémica por el tema del vicegobernador, ¿no? Y hay gente que no ha quedado muy conforme, digamos, por la fórmula, ¿no? Por el hecho de que, bueno, decían que Duzo no tenía que ir, digamos, ¿no? Es un poco lo que hablábamos recién cuando hablamos de la representatividad de los espacios en la capital. Alegría y molestia, enojo, todas las emociones que uno pueda pensar, seguramente están en ese momento, por la gente que entró y por la gente que no entró. Lo que sí creo que hay que trabajar sobre, hay que trabajar, también es parte de la gente que está como candidato, la gente que está en la campaña, es una tarea darse, vuelvo a repetir, uno tiene que hablar, sentarse, escuchar, asumir compromiso y generar obligaciones. Y de ahí transitaremos todos juntos porque la verdad es que a veces nos pueden gustar la lista, a veces no nos pueden gustar, a veces te puedes representar más. A veces te vas a representar menos, pero es lo que tenemos. Entonces, esto es lo que tenemos, iremos con esto, y bueno, que aparte, a mi forma de ver, Raúl y lo de Gustavo, es extraordinario. Doctor, nos llegan mensajes, ¿no? Sí, señor. Hablando de gente que acompaña, doctor Daniel, la gente de nuestra audiencia se comunica a través de nuestras vías de comunicación. Raúl, reitero, para la gente que quiera mandar mensajitos, 3834-3026-73. Voy con el primer mensajito, dice, felicidades, doctor Figueroa Castellano, funcionario que tenemos, gracias por el compromiso que siempre tiene con la gente. Ese es un mensajito. No se olviden de firmar los mensajitos, sí, con nombre y apellido. Buen día, felicidades, doctor Ramón, dice, por su precandidatura a senador por la capital. Otro mensajito, dice, muchas felicidades, doctor Ramón Figueroa Castellano, de parte de la familia Roin, siempre con usted, acompañándolo, y reconociendo su gran gestión en todos sus cargos asignados. Y sobre todo, dice, aparte de ser un gran político, es un gran ser humano. Otro de los mensajitos. Por acá llega otro, dice, buenos días. Quería preguntarle al doctor cómo será el trabajo para este próximo periodo, de cara a las PASO. Muchas gracias y felicitarlo por la gran gestión que hace y desearle muchísima suerte en el próximo periodo. Es una gran persona. Bueno, ahí está, ¿no? Los mensajes que van llegando al 15, 4, 30, 26, 73. Doctor, bueno, va a acompañar, decían, el trabajo al intendente de la capital. Bueno, pero seguramente va a haber algunas iniciativas que va a tener en carpeta para la capital. Algo que usted ya conoce, porque, bueno, digo, ha pasado siendo senador por la capital, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Como en aquella instancia, cuando Raúl era intendente, mi planteo sigue siendo claramente el mismo. Y tiene que ver con esto, que poner en valor la tarea del municipio, acompañar legislativamente, no tan solo desde la cuestión, desde la discusión política, sino también con proyectos que tengan que ver con el municipio. Por ejemplo, ahora, siendo diputado, nosotros trabajamos mucho con algunas áreas del municipio. Una vez se hizo un operativo que los muchachos oftalmólogos, Fabián A, Jorge Juan Carlos Casanova, todo el resto de los colegas oftalmólogos, que trabajaban en la Muni, lo hicieron allá en el Poli Sur. Y de ahí me senté con los changos y me pusimos a ver, y después Fabián A, Jorge me pasó lo que es la ley provincial para enfermedades oftalmológicas. Digo, y esta es la estrategia, ir generando espacio, ir generando acuerdos, ir generando... Y que además de hechos políticos, generar cuestiones que impacten en lo parlamentario. Doctor, le quiero consultar, va a seguir siendo jefe de campaña, ¿no? Sí, sí, pero seguramente en la capital, lo mío va a quedar restringido a capital por una cuestión operativa mía, digamos. Está bien. No, porque le quería consultar cómo seguramente van a estar como jefe de campaña, digamos, y organizando lo que tiene que ver con los recorridos, los circuitos, los concejales y demás, y estará junto al intendente de la capital. En la provincia, ¿cómo se irá a distribuir? ¿Va a acompañar Lucía Corpazia al gobernador de la provincia, recorriendo el interior? Pregunto, no sé cómo... Y seguramente Lucía, como la Presidenta del Partido, estará en el interior, estará en la capital, estará en todos los lugares que tenga que estar. Lucía Corpazia, es una persona que además ha sido gobernador, es legisladora nacional, genera ciertos tipos de consenso en la sociedad, así que seguramente también se va a transformar en una persona activa en la campaña. Bien. Doctor, en base a las preguntas que nos hacen los oyentes, aquí nos preguntan cómo va a ser el trabajo de cara a las PASO. Mira, yo creo que ahora entre miércoles y jueves ya el grupo nuestro se instala en el partido, en esta lógica de que, bueno, hoy el partido está con todo, todo el trabajo en la Junta Electoral, por los muchachos están todos tapados de laburo, y ya nos instalaremos seguramente en el PJ, y ahí comenzaremos, circuito por circuito, candidato por candidato, a acordar las actividades, a organizar y a darle una forma, a generar las estrategias de acompañamiento en la logística, digo, tratar de hacer todo lo que haya que hacer para que los compañeros puedan desarrollar su tarea política partidaria de la mejor manera posible donde se pueda ver el acompañamiento de las estructuras partidarias. Bien, le quería consultar respecto de cómo está habiendo esto de, bueno, si bien es cierto en la capital va a haber PASO, también va a haber PASO bastante interesantes, como por ejemplo en Fremontesquiu, en Valleviejo, digo, lo que recuerdo del Valle Central, creo que en Recreo también va a haber PASO, digamos, bueno, cómo lo están analizando en el partido este tema, más allá de que, bueno, ha abierto, o sea, no era común, digamos, ¿no? El tema de las PASO, siempre el partido justicialista iba con una sola lista, digamos, ¿no? Bueno, en este caso está bien, va a haber una sola, pero algo ocurrió en el camino. En el camino, sí. Sí, sí, la verdad es que no está mal, digamos, ¿no? Pero vos fíjate, vos te corrías la PASO anterior en Valleviejo, hubo varios, como tres o cuatro candidatos. En Belén tuvimos como tres o cuatro candidatos. La PASO de medio término, desde hace dos años, hubo varias listas en Fremontesquiu para aconsejarle. En todas las provincias se fueron replicando algunas cosas y yo creo que nosotros vamos ganando mucha madurez en términos de la representación de las PASO. A mí me pone muy contento. Soy un defensor acérrimo de las PASO. Y sí, les vuelvo a decir, sí, bajamos de 17 listas a 6, suponte, pero también donde no había, comenzó a haber. Entonces, es un proceso. A mí me parece que en 20, 30 años uno va a llegar al estado óptimo de cómo tiene que ser la cosa. Al principio hay una explosión en algunas cosas, un cierre en otra, y después se va moviendo. Es como el péndulo, ¿viste? Cuando hay un cierto tiempo de tránsito, se queda donde se tiene que quedar. Bueno, entre las novedades, decíamos, ¿no? Porque por ahí dice uno, bueno, son los mismos, se repite en la oposición también prácticamente, digamos, son los mismos que han participado. Pero hay algunas novedades, ¿no? Por el caso de la Diputación Nacional, donde aparece una figura de un intendente, que en algún momento sonó como candidato a vicegobernador, que es la figura de Sebastián Noblega, ¿no? Sí, sí, un gran intendente en el interior. Sebastián fue un chico que tuvo dos periodos de una extraordinaria gestión. Me parece que cuando... Es lo mismo que la capital, que yo te decía hace rato, ¿no? Cuando uno puede ver la evolución, cuando uno entra hoy a Tinogasta y entraba antes, cuando uno... Digo, uno puede ver claramente el que es un municipio metido con la gente. Y Sebastián tuvo una gestión, la verdad, extraordinaria. Y eso hay que ponerlo en valor. Y fíjate vos que de alguna forma, cargos como los nacionales, que estaban casi, te diría, circunscriptos a una estructura muy chiquita, hoy un intendente del interior va a ser diputado nacional. Digo, perdón, es precandidato a diputado nacional. Lo cual pone en valor las gestiones, pone en valor las personas, y pone también en valor la estructura de los partidos políticos. El partido justicialista, que vaya, no obliga, significa un proceso de escucha, de modernización, de amplitud, de una mirada distinta al interior. Dejar de mirar como se miraba siempre, comenzar a mirar como, che, mirá, este chico anduvo bien, y es nuestro candidato a diputado nacional. Y no tengo ninguna duda que le va a ir bien porque él tiene que contar. Y bueno, quiero consultarles respecto a lo que ha dejado también este fin de semana en cuanto a la electoral, en Formosa, el Gito Infrán, bueno, se ha impuesto de alguna manera con facilidad y ha conseguido su octavo mandato como gobernador en Formosa, y lo que ha ocurrido en Córdoba, digamos, ¿no? En Córdoba con también un triunfo de, digamos, del oficialismo cordobés, del peronismo cordobés, que es diferente al peronismo a nivel nacional, de alguna manera, por así decirlo, y ha dejado en segundo lugar a Luis Juez, al senador Luis Juez, por una diferencia mínima, pero, bueno, se ha ganado, ¿no? Es un poco lo que veníamos viendo desde el inicio de las elecciones del cronograma electoral, ¿no? Uno ve que hay una tendencia en que los oficialismos han seguido ganando, han consolidado sus proyectos en términos generales. Por ahí tuvimos esta novedad de Chaco, pero yo creo que vinculada a una situación en particular, no vinculada a una cuestión, a cuestiones generales. Desde lo general, yo vuelvo a decir, la mayoría de los oficialismos han ganado, hay un proceso que se va consolidando en ese sentido. Sí creo que con la discusión de las cuestiones nacionales, la gente también va a tener otra mirada. Me parece que cuando lleguen los candidatos presidenciales, las cuestiones en la lista se van a mirar distinto. Bien, y bueno, y la otra novedad tiene que ver con la figura o el partido de Milley, digamos, que los libertarios, bueno, parece que no, en general, una expectativa que no se plasma en los votos, digamos, y en Catamarca, bueno, aparentemente no tienen mucho para, no pueden armar la lista, digamos. Y no, se bajaron, o sea, tiene una severa dificultad ahí. Yo lo que creo, yo lo que veo además como observador, yo no tengo datos de encuesta, pero me parece que en los últimos 15, 20 días el proceso Milley va disminuyendo, ¿no? La aceptación de la gente, su penetración en los medios. Me parece que cuando uno pasa los límites y llega a los excesos, cuando habla de esto, de que los órganos se tienen que vender, de que la gente se tiene que armar en su casa, cuando uno escucha ya que hay barreras, que nosotros las tenemos consolidadas como pautas morales, como conductas éticas, cuando esas barreras se pasan, me parece que es muy difícil volver a esos lugares, es muy difícil. Aún con las peores fuerzas de seguridad que podamos tener, yo desde la democracia voy a seguir creyendo de que las instituciones que tienen que controlar la seguridad son las que están hasta el fin. No el armado en tu casa, en tu barrio, esas cosas no. Entonces digo, cuando alguien rompe y quiebra de esta magnitud, en esta magnitud las cosas, me parece que sí genera una discusión que por ahí puede generar, pero después cuando la gente sale de la emoción y comienza a racionalizar, a ver, a ver, ¿quién va a vender un órgano? A ver, ¿quién va a vender un riñón? ¿el multimillonario o el vulnerable? Entonces, entonces, eso es una canallada, eso pone en evidencia a quienes representamos cada uno, pone en evidencia que no hay límite, que van a avasallar lo que se les ponga al frente. Vale. Doctor, le quiero consultar algo que tiene que ver ya con la campaña y los desafíos que tienen, digamos, los candidatos de la capital, usted, el intendente Sadi, porque, bueno, todos sabemos que casi el 80% del electorado se concentra en la capital y distribuido, digamos así, en el valle central. Bueno, van a tener una tarea dura porque, bueno, van a tener que trabajar en la lista, digamos, de gobernador, vice y también con la lista nacional, con Sergio Massa, ¿no? ¿Cómo se va a plantear esto? A partir de, bueno, del escenario económico que no es el mejor, digamos, ¿no? Si bien es cierto hoy, por lo menos las noticias nacionales dan cuenta que hay una reacción favorable de los mercados, han subido los bonos un 3% y las acciones argentinas en Wall Street están ganando terreno a partir de la candidatura de Massa, digamos, ¿no? Pero bueno, la gente, la inflación es una realidad más allá de cómo reacciona el mercado, digamos, ¿no? Sin duda que la situación nacional es complicada, sin duda que a partir de la semana pasada ya algunos indicadores de la macroeconomía daban cuenta de que podría comenzar a haber un repunte. Es una... Le quiero consultar así, como dicen los militantes, los dirigentes en la calle, es una mochila, digamos, este tema porque va a ser... Bueno, sin duda que es una situación que a todos nos impacta todos los días cuando vamos al mercado, cuando vamos a la carnicería, cuando vamos a la verdulería, cuando vamos a comprar el pan, cuando en todos los actos de nuestra vida claramente nos impacta y muchas veces nos condiciona en nuestra calidad de vida. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho Gustavo? Y usted ha visto que va a tener un aumento del 80% en el primer semestre, ¿cierto? Sí. En el primer semestre. Bueno, esas son acciones que están destinadas a cuidar el bolsillo de la gente. Más allá de que las condicionantes macros que tiene el país son complejas, más allá de difracción, más allá de todas las situaciones que de los niveles de pobreza, que el salario... Bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace nuestro intendente? Genera un impacto en el aumento del salario que es muy importante. ¿Qué hace nuestro gobernador? Genera impacto con aumento del sueldo, primero con este índice bimestral que se va actualizando de acuerdo a los niveles de inflación, el sueldo, y además, se acuerda en el fin de año agregó un bono, ahora en mayo agregó otro... Digo, ¿para qué? Para ver de que la gente la pase un poquito mejor si es justamente cuando las condiciones macro, que no depende ni de Raúl, ni de Gustavo, ni de nadie, la economía, de nadie, de acá, de Catamarca, la economía. Entonces, ¿qué hacen? Le generan recursos para ponerle plata en el bolsillo de la gente y eso es lo que hay que hacer por ahí y seguir con la obra porque la obra significa más puesto de trabajo y seguir con la política minera porque genera puestos de trabajo, porque genera proveedores, puestos directos, puestos indirectos y seguir con el turismo. Ahora se viene la fiesta del poncho con muchísima alegría veía el otro día que no sé qué día ya estaban agotados, no sé si los palcos pero digo, se va moviendo y uno ve que se va moviendo y ¿saben qué? Esto está muy bueno. Bien, doctor, ¿tenemos más? Bueno, doctor, le agradecemos el contacto, la presencia y bueno, seguramente no va a ser la única ni la última oportunidad que estemos dialogando ya sea vía telefónica o que lo invitemos nuevamente al piso porque bueno, ahora, ¿cuándo ya hay digamos lanzamiento de campaña o algo? Estamos, estamos en este proceso primero que la Junta Electoral resuelva todo, oficialice las listas, vea qué hay que corregir, qué hay que caminar, que es un proceso que es engorroso y te lleva una semanita, diez días y bueno, después ya, yo ya el jueves quiero estar en partido con el equipo nuestro de trabajo ya quiero estar en partido. Bueno, y será, digamos, va a haber, la idea es que haya un lanzamiento así o una... No, no lo hemos hablado ayer hablamos con Gustavo solamente esto de la lista, estábamos trabajando en estos temas. ¿Y cómo lo vio al intendente? ¿Qué dice? Bien, no, estamos... Es muy fácil vincularse con la gente de trabajo cuando uno pone... Aquí era una Junta y arranca el laburo y digamos, ya ya... Y nos fuimos a la nochecita de la Muni y bueno, seguimos trabajando, esta es la idea. Es para adelante, ni un paso atrás.